De mientras vamos a atacar con 7 ataques porque quiero ver cómo ataca este Gigante 32. Es que se siente tan bien cuando lo haces tú misma. Hola queridos amigos Pyroraptors. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Jurassic World, el juego. Y estamos aquí con Omega 09 porque este video va de jefes, va de voces, pero no precisamente este jefe que es Omega 09. Sino que ya tenemos por fin a uno muy esperado por muchos, debo decirlo, me sorprende bastante. Y pues el video de hoy va a tratar sobre eso, sobre ese sujeto. Va a tratar sobre esa criatura, que por cierto tengo que hacerle un espacio por aquí. Vamos a, yo creo que vamos a quitar este Pterosaurio que no sé cuál es, el Salmonodon. Este híbrido vamos a ponerlo por acá donde están estos Pterosaurios. Ahí está, va a quedar perfecto, espero. Y este que no sé cuál es, ahorita lo veo. ¿Cuál es este? Ah, ok, el Dilophosaurus de Generación 2, vamos a ponerlo por acá. Yo creo que ese espacio va a ser más que suficiente para la criatura que vamos a crear. Pero antes, antes, tenemos que recoger este paquetito, claro que sí, cómo no, claro que sí. Ya sé que están muy nerviosos, pero bueno. Bueno, va a ver, entonces, vamos a ver qué es lo que nos tiene y miren nada más. El Gigante 32, gente, ya lo sabíamos todos, ya lo sabía yo. Se tenía muy rumoreado y por fin se confirmó hace poco que el Gigante 32 sería el nuevo jefe a desbloquear. Y por fin ya lo tenemos, el Gigante 32. Ahí está, perfecto. Vamos a colocarlo por aquí y ya después le iremos poniendo más adornitos y demás cositas para que se vea bastante épico. Y como vi, logré ver en algunas capturas y demás, spoilers, el Gigante 32 es mucho más fuerte al nivel 40 que el Omega 09. Bastante sorprendente, debo decirlo. Y miren nada más, miren nada más cómo se tambalea. Oh, es precioso, es precioso, me gusta bastante, me gusta bastante, ahí lo tenemos. Y bueno, debo decirles algo, gente, y es que al Gigante 32 en este video no lo voy a poder traer al 40. Y quién sabe si en el próximo, porque resulta, y ahí les va el chisme, que Ludia advirtió que pronto, el 24 de marzo, estará baneando cuentas que hayan usado hacks, que hayan hecho trampas, o bugs, o demás cosillas para aprovecharse del juego y sacar cosas gratis. Y como saben, yo no soy una jugadora tan legal que digamos, pero estoy viendo cómo resolver ese asunto para que no me quiten la cuenta, o bueno, para ver qué acuerdo puedo llegar. Para poder seguirles trayendo videos y demás, porque si no, pues a lo mejor me reinician la cuenta y tendría que iniciar desde cero. Entonces, pues sería el nuevo inicio de una nueva serie y pues no sé si mi gente quiera seguir viéndome aún así con videos de Jurassic World The Game empezado desde cero. Que estaría bien para que lo vean como una guía de cómo avanzar en el juego, pero pues quién sabe, ¿no? Está difícil. Y ya saben que usar trampas en este juego no es tan malo que digamos, porque el juego ni siquiera es un juego multijugador en línea. Aunque este juego lo haga ver así, ya saben que los jugadores con los que nos enfrentamos en las batallas PvP son puros bots y demás cosas generadas por el juego. Así que pues no son personas reales, la mayoría de ellos, su gran mayoría de hecho. Entonces, pues además de que, pues en sí el juego es una gran estafa, porque te venden los sobres súper caros y por probabilidades. O sea, por decir tú quieres un dinosaurio, no sé, un tiranosaurio rex, que te vienen un paquete de estos de legendario, ¿no? La probabilidad de que te salga un tiranosaurio rex es del 1%, enfrentándose a los otros 6-7% que salen los otros dinosaurios. Y es una pinche gastadera de dinero, o sea, hagan su cuenta de cuántos sobres, por ejemplo, si tienen hackeado el juego con Loki o algo así. Hagan la cuenta de cómo, este, de cuánto dinero se hubieran gastado de haber comprado esos sobres. Es un pinche dineral, o sea, con ese dinero te hubieras comprado mejor la Play 5, la verdad. Y, o sea, pues, y tomando en cuenta de que posiblemente nunca te salió el tiranosaurio rex y te salen puros repetidos, pues es una estafa, ¿no? O sea, yo la verdad preferiría que el juego me lo vendieran, no sé, a 300 pesos en la Play Store. Y ya dentro del juego, pues esos dinosaurios poder desbloquearlos jugando el juego y no tener que gastar. Y que las únicas microtransacciones que hubiera, pues serían de pura estética, ¿no? O sea, puros, este, cosas estéticas como, no sé, en Fortnite o cosas así, por ejemplo, las skins. O, no sé, cosas así de ese estilo. Pura estética, ¿no? Este, pero no cobrarme por un sobre de los cuales nada más quiero un dinosaurio y nunca me salió. E hice una gastadera. Por eso todo el mundo ha hackeado este juego a más no poder. Y, de hecho, cuando Ludia realice ese baneo, van a perder lo más probable a más del 80% de sus usuarios, de sus jugadores. Entonces, este, pues va a estar muy difícil, ¿no? Pero, pues, bueno, vamos a ver qué pasa. No sé qué va a pasar conmigo. No sé qué va a pasar con... Ana, me estoy distrayendo, por cierto. Porque me estoy distrayendo mucho platicándoles esto que ya ni sé qué estoy haciendo. Pero, bueno, no sé qué vaya a pasar con Ana, la piroraptora. Ahora, no sé si pueda resolver este problema antes de que me baneen, porque también tengo miedo de que me baneen en sí la cuenta de Facebook, me la inhabiliten. Si alguien sabe mucho más de este tema, por favor, resuélvanme una duda en los comentarios. Que es que si te banean de un juego con tu cuenta de Facebook vinculada, ¿también te deshabilitan tu cuenta de Facebook? Porque si es así, entonces voy a tener que llegar a un acuerdo con Ludia para que, pues, mínimo me reinicie la cuenta, ¿no? Y ya jugar limpia. Pero, pues, no sé. Así que, bueno, voy a ver a qué tipo de acuerdo llego con Ludia. Y, por favor, resuelvan esa duda. De mientras, vamos a atacar con siete ataques porque quiero ver cómo ataca este Gigante 32. Es que se siente tan bien cuando lo haces tú misma. Y ahí lo tenemos, super cuernazo gigantesco y eléctrico. Perfecto. Aunque hubiera sido más chido si lo hubieras hecho con el Super Saurus, pero bueno. Pero sí, chicos, no sé qué vaya a pasar con Ana, la piroraptora. Seguramente ya me va a ganar. Sí, ya me ganó. Chale. No sé qué vaya a pasar con Ana, la piroraptora. A lo mejor, si me reinician la cuenta y todo eso, no sé si les vaya a gustar que inicie desde cero. Pero, pues, bueno, voy a aprovechar lo máximo esta semana a subir videos de esta madre para aprovechar mis últimos días posiblemente. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. Es que está difícil ganar con estas estadísticas al nivel 5, no me jodan. Pero vamos a intentar a ver cuántos dinosaurios nos logramos chingar. Pues sí, gente, no sé qué vaya a pasar. Y de todas maneras, pues, ya saben que Jurassic World Game no es el único juego que he jugado. Pero sí es el único juego al que le he dado mucho en este canal y con el cual inicié. Y con el cual, pues, de hecho es lo que más ve la gente en mi canal. Por lo que he visto. Muy fuera de cómo enseño a hackear, que por cierto esos videos yo creo que ya los voy a borrar. Fuera de eso, pues, es de los videos más vistos. Entonces no sé qué vaya a pasar, porque también juego otras cosas. Subo otras cosas de dinosaurios y demás, pero como que no le dan tanto apoyo. Entonces a lo que más le dan apoyo es este juego. Entonces no sé qué vaya a pasar conmigo, la verdad. Pero, pues, de todas maneras iré subiendo más cosillas. Todavía tengo pendiente terminar el juego de King Kong. Tengo un video de... Un video de... Dos videos de Godzilla contra Kong. Que uno les va a dar mucha risa y el otro quizás les arruine la película. Pero bueno, ya veremos eso. También tengo... Estoy preparando ahorita un video que es de los más divertidos que he hecho. Y va a estar bastante bueno. Pero, pues, bueno. De mientras vamos a enfocarnos a vencer a este hijo de toda su reputísima madre del Pelicanimimus. Así que perfecto. El Gigante 32 va a ser muy poderoso al nivel 40. Pero, pues, ya estamos que por el momento, pues, no nos está sirviendo de mucho. Sin embargo, con una buena estrategia a lo mejor puedo hacer algo, ¿no? Así que, bueno. No sé si en el siguiente capítulo, que lo dudo mucho, lo vayamos a traer al 40. Pero, pues, espero traerlo al 40 antes de que llegue el... El día oscuro. Que no sé qué día va a caer 24. Ya lo voy a averiguar. Pero ese día va a ser muy oscuro, gente. Tanto para este canal como para todos los que están jugando a este juego. Incluyéndote a ti. Incluyéndote a ti, mi querido suscriptor o usuario que quizás no se ha suscrito. Que va a ser un día muy negro y muy oscuro para ti. Para todos. Para todos. Pero, bueno. Hay que disfrutarlo. Disfruten al máximo este juego. Ya les informaré el domingo qué cosas traeremos para esta semana en el juego. Y, pues, que le den caña. Que le den cañita. Que lo jueguen gol, si es posible. Al máximo. Porque me acaban de matar. Chale, chale. Ay, pobrecito. Pues, bueno, gente. Me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de esta situación. Me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Qué opinan. Si es correcto lo que hace Ludia. Aunque, bueno. Evidentemente es muy correcto lo que hace Ludia. Pero, sí. Qué opinan respecto a los hacks. Si está bien usarlos viendo cómo es el juego. O si está más que mal usarlos. Déjenme su opinión en los comentarios. Y, bueno. También déjenme en los comentarios. Este. Si ya consiguieron al dichoso gigante 32. Y si ya lo tienen al nivel 40. Pues, bueno. De mi parte eso sería todo. Yo espero poder resolver este problema. Y que no pase nada conmigo. Y poder seguir subiéndoles material de este tipo. De Jurassic World de Game. Para su entretenimiento y disfrute. Por mi parte sería todo. Si te gustó deja tu like. No olvides comentar. Y compartir el video si te ha gustado. Yo soy Ana Lapiro Raptora. Les mando muchos besos. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!